Buen día amigos, gracias por estar en un video más conmigo esta semana Y bueno, esta semana, aunque ustedes no lo crean, es 24 en la noche, no sé qué horas son 7.39 Son las 7.39 y yo estoy grabándoles el tutorial para que ustedes lo vean Mañana en Navidad con un cafecito, ya en la tarde, ya que ya han dormido todo el día Y pues vean el tutorial, aunque es muy sencillo, este me lo han estado pidiendo Esa es una versión express de un tutorial que ya está aquí en el canal Si a ti te gusta ver los tutoriales con un poquito más de explicación Yo te dejo un enlace aquí para que tú vayas y lo veas Y para los que no les guste ver los videos tan largos Pues yo estoy realizando estas versiones porque así me lo están pidiendo Los ingredientes que vamos a necesitar son 250 mililitros de champú Media taza de café molido, cafeinado Y dos cucharadas de canela Si tu cabello es oscuro y tú no tienes café molido Lo puedes sustituir por un café soluble, también cafeinado Para la preparación vamos a utilizar una botellita que esté vacía Para ahí vertir nuestros ingredientes Pero yo para que tú lo veas a cámara lo voy a poner en este frasco Vamos a poner nuestra media taza de café Y vamos a agregar las dos cucharadas de canela Y vamos a agregar nuestros 250 mililitros de champú Y aquí nosotros ya tenemos listo nuestro champú Lo vamos a revolver muy bien Para utilizar nuestro champú Nosotros tendremos que dejar esto por espacio de 24 horas A que se haga una especie de maceración Y que nosotros podamos extraerle las propiedades a nuestro ingrediente El modo de aplicarlo pues es igual Si como tú te lo lavas Tú te vas a poner tu champú Lo vas a dejar un espacio de unos 3 minutos Dando un ligero masaje No raspando, únicamente dando un masaje Sobre nuestro cuero cabelludo Y después la enjuagamos Y acondicionamos Si tú quieres colar tu champú Tú puedes ir colando poco a poco Y ponerlo en el recipiente O en el bote que tú lo vayas a poner Si no, yo lo que hago es Con un embudo lo introduzco Y le pongo yo una mallita Y yo aquí no le saco yo nada Únicamente cuando yo lo esté utilizando Aquí mismo se está colando Y eso es todo por el tutorial del día de hoy Yo espero que les guste Pero sobre todo que les sirva Antes de despedirme Yo quiero mandar saludos De a las personas que estuvieron comentando En el tutorial pasado Un saludo para Irma Contreras Otro saludo para Carla Jean Y otro saludo para Joseph Bips Y por último Yo espero que hayan pasado Una feliz noche buena Que estén pasando una feliz navidad Y yo los veo el próximo año L怎麼樣 Ayria ¡Suscríbete al canal!